Bienvenidos a Youtube, ¿cómo estamos? Este es Captain Evil, y bienvenidos a mi canal, vamos a seguir jugando Final Fantasy XV, después de conocer un poco más sobre la leyenda de los dioses, y hablar con Gentiana, y saber qué es lo que está tratando de hacer una Freya, ahora vamos a buscar la gracia y el fulgor del Señor de las Tormentas, la Moos, así que síganme por aquí, vamos a un dungeon, una mazmorra, yo creo que a mí me encantan las mazmorras de este juego, de verdad que se guiaron, están súper brutales, solo una forma de encontrarlo, ¿verdad? Tengo un malo sentimiento sobre este lugar, como si el peligro cae alrededor de todos los lados, evite todos los lados, ¿sabes? No, 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 no. Debería ser capaz de descargarlo. Vamos a ver. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quizás para ti. Muy fácil para mí. En segundo pensamiento, quizás no... ¡Suscríbete! 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 ¿Quién? ¿Dónde? No sé, pero no me gusta. ¡Suscríbete a todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Gah! ¡Las ruedas! ¡Nun de lo mejor para ver! ¡Las ruedas! Creo que podríamos cambiar no... ¡No me perderas la cabeza! ¡Todo esto! ¿Qué pasa, Iggy? ¡Nos hemejado nuevo receta! Bueno, puedo probarlo para ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Súcríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien? ¡Baja que bien! ¡Baja que bien! ¡Baja para ir! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! It never ends. Hey! Where'd you learn that one, Nock? Here we are. All over! You think we can fit through there? Gotta try. Hold on a second. Here we are. All over these rings. No more Mr. Nice Guy! He's in the dark. He likes to write things up in here. Gladio! Look! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! There's no room to swing a sword in here. Perhaps you should have taken up fencing. Can't keep on like this. Forgive me. Whoa. ¡No! ¿No? ¿No? ¡Guys, espera! ¿Qué... ¿Qué fue ese sonido? ¡Prompto! ¿Qué pasó? ¡Hey! ¿Estás bien? ¡A ver aquí! ¡Prompto! ¿Estás bien? ¡No, no estoy bien! ¡Esta lugar es literalmente peor! ¡Prompto! ¿Y por qué tiene que ser una nena? ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¿Qué puedo decir? ¿Está bien? ¿O es que me estáis? ¿Está bien? No es lo que tengo en cuenta. ¡Suscríbete! 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 ¡Más malo a tuja! ¡Estoy gastando! ¡Aquí ha toda gente está viviendo! Mi sentimiento está en el camino correcto. ¿Ves? Te dije, ahí está. Esa es ella. Haz algo, ¿no? No te preguntes, hazlo mismo. ¡No! Showtime. Let's hate what's not a tragedy. One shot! ¡Ignus! Of course. Noct, Prompto's in trouble. Not good. ¡Yup! ¡Here goes nothing! Count on it. Got it on its last legs. Let's put it out of its misery. Swift and painful. Center! I never miss. What was she talking about? It's me. Oh, something about her baby? Yeah. If it's anything like her, I ain't going near it. Oh, do you guys see anything? Nothing that's gonna snatch you up. Oh, lucky day. Look what we have here. Awesome. So, we found yet another door. Let's get this over with. As you wish. I was hoping you'd say that. No luck. Guess we'll need another key. The key question is... Where do we look? Uh... That's the last room stone. Finally. I'm all right. All right. You're up, knocked. Nock. Noct. 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 ¡Suscríbete al canal! Some gods are friendlier than others, I guess. But not all of them. Poor Luna. Perhaps you'd better console her in person. Just a boat ride away. Lose that scowl along the way. Will do.